Música Buenas tardes, pasa. Hoy estamos trabajando las propiedades específicas de la materia. Música Y está duro para cogerlo, pero cuando lo alzamos, se pone líquido. Música Es un líquido no eclinero que al estar al contacto con el agua, cuando lo agarras suave se convierte en agua, pero cuando lo agarras duro se convierte en un sólido. Es un líquido no eclinero, es cuando agarramos la maicina y estiramos, se mueve como un líquido. Pero cuando voy al fondo, al fondo, muy fondo, no se puede agarrar por la maicina. Música Música Y después, lo hemos tocado y agarramos, no se puede ni levantar, pero cuando lo levantamos, se hace un líquido. Música 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 Música